El escolar de última hora, tu mejor compañero y el más completo. Incluye revista escolar, zona de tareas, zona inicial, afiche y figuras para recortar. El escolar de última hora. Todos los martes desde el 4 de febrero, gratis con el diario. De regalo, dos cuadernos tapadura y rótulos. Última hora. Lee la verdad.